Ahora le toca el turno a la cumbia de Argentina para las Babys Blue Con mucho calor, que le ponga la cumbia de la pentejita para, no sé por qué les gusta Para Richard y CL, ahora se puso sus lentes mirillas CL de transarancino Que se están portando mal con el pitufo en la mano Eso es lo nuevo, nuevo del Gonzo Ferrer La continuación de Regresa, amor, te necesito para el Torito y el Morquiz Para Flamita, Manny Martínez, Mayines de la 25 y los chicos de la Zabaleta Ya no te quiero ver Ya no te quiero ni escuchar Se acabó Amigos del sonido Cibonet Ese soy yo Se acabó la igresa que necesito Esta es la contestación Todos los compadres del sabor Rojos a mi pobre Nunca los verás en juicio Mucho tiempo lo pensé El amor de ayer Hoy ya se murió Dos besos ¿Qué dicen, Samorita? Tiene miel Samorita Ya no te quiero ver Ya no te quiero No te quiero Solo te Ya no De mi vida ¿Por qué? Ya nuestra pasión Se ha terminado Todos los verás en juicio Todos los modos de la 25 y el charpe Chichitazo 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 Para Tony Perra Aquí los hermanos Jiménez Ortega La Donza Ferrer Muy bien Salido Siboney Regresamos Ese piolín Arturín Alexis Todos los misteriosos A la banda de San José y el Beto El Pelón Ate va Pelón Ratón Ese Argentina Aja Vista hermosa Valecita Rodríguez San Juanito Tlac Tlac Aja Yo te quiero agradecer amor Caballitos, tarados y banitos Ale, tristes, ale, chapulín Mucho tiempo lo preste Y el tocino El amor de ayer Hoy ya se murió Ya no te quiero Tus besos Ya no sabe la miel Ya no te quiero ver Hoy te pido Vete Solo vete Solo vete Ya no te necesito Ya nuestra pasión Se termina Si no es la pasión Si no es la pasión La pasión Si no es la pasión Se termina No te quiero Ni siquiera somos buenos Pues vete Te pido no, no, no Regrese No, no, no Mi amor Para los bocaditos Maríacos Y sabor La PSK Ellos son otra cosa La pasión Si no es la pasión Si no es la pasión Siento que el amor Se ha marchitado Ya nuestro cariño Ya nuestro cariño Ni siquiera somos buenos Amantes Ya no te quiero ver No, no, no Regrese No, no, no Mi amor Vete de mi vida Por favor Para siempre Por favor Ahí está Celes Se debe Tienda Pera Mi dicha el TV A veces el TV Y esta es La Gonza La Gonza Ferrer Don Lolo Saúl ¿Qué está? Saúl del Berraco La Génesis El Luis La Michelle y la Mari La Mercedes El Feo El Papi El Tata Y el Centro El Hijo del Tanque No, pero una Faltan los amores Faltan los amores La Gonza Ferrer La Gonza Ferrer La Gonza Ferrer La Sence Y mi tocayo Mario Sonido La Bumalú Allá en Tascama Pascón La Tascana Mucho tiempo lo pensé ¿Por qué? El amor de ayer Hoy ya se murió Tus besos Ya no sabe Daniel Ya no te quiero ver Se acabó Te necesito Si no me Ahora se llama Solo me Tente De mi vida Esta noche Para el flaquito del sabor La pasión La hermosa Tania Terminada Para Mario Martínez Hermoso Flamita El amor Mañines de la 25 Tanto Hueños negros Ya no he tocado Salido Sigo mi Para el chilo De los claudios Y si quieres Venacia Oscar Y el cubano Luisito Viz De la cocha Villegas Pero Cris y Diz Vete de mi vida Por favor Las papayitas La Gonzo Guerrero Todos los inseparables De Choluna Al López y el Hueso Sigo Nacho El Churro Salido Sigo mi Para la Pincho Sicha Vamos Vamos a salir El Gonzo Ferrer La continuación De la Igreza Amor Te necesito Para todos los amantes De la muy buena música Gracias por ver el video Gracias por ver el video